El doctor Antonio Álvarez Lobato, secretario general y encargado del despacho de presidencia del Colegio Mexiquense. Saludamos y damos la más cordial bienvenida al doctor Jaime de la Arenal Fenocchio, director del Centro de Estudios Interdisciplinares y conferenciante el día de hoy. Sin mayor preámbulo, cedemos el uso de la palabra al doctor José Antonio Álvarez, quien dirigirá un mensaje y moderará el desarrollo de esta conferencia. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta primera actividad académica de nuestra edición número 14 de la Feria del Libro de Ciencia Social y Humanidades del Colegio Mexiquense. Durante toda esta semana, como comentábamos hace un rato, tendremos una serie de actividades, presentaciones de libros, conferencias, meses de diálogo, una parte que tiene que ver también con un ciclo de cine que está muy interesante, los invitamos a que participen en este ciclo de cine. Y vamos a abrir con una conferencia que tiene que ver con esta idea de lo que ya veíamos en la biblioteca del colegio, que es festejar, celebrar, conmemorar los 200 años de la Fundación del Estado de México. De alguna manera, quisimos que toda esta feria estuviera un poco girando el torno en la integración territorial de México o del Estado de México, los grandes problemas del Estado de México, con esta idea de empezar a sonar en estas conmemoraciones del Bicentenario de la Fundación del Estado de México. Ya en este año tuvimos algunos simposios, algunos congresos alusivos, publicaciones, repositorios en nuestro sitio de internet con algunos documentos muy interesantes a texto completo de lo que es esta historia del Estado de México. Y abrimos con esta conferencia del doctor Jaime de la General, que además de tener un currículum impresionante, sobre todo es amigo del colegio y eso es lo que celebramos, que el colegio como este espacio donde los investigadores, los intelectuales pueden sentirse cómodos y así nos sentimos con el doctor Jaime del Arenal. Él es jurista, historiador de derecho y diplomático, abogado por la Escuela Libre de Derecho, miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia, cursó la maestría de Historia de México en UNAM y es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Durante tres décadas impartió cursos de Historia del Derecho y otras disciplinas afines en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana, los colegios de Michoacán y de México y en otras instituciones de la República Mexicana. Autor de diversos libros y de decenas de artículos especializados publicados en México y en el extranjero. Ha sido investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad en la Escuela Libre de Derecho y en el Colegio de Michoacán. Tiene España, recuerdo que ahí lo molestaban varios de nuestros investigadores en esas épocas y fue consejero cultural de la Embajada de México en España de 2007 a 2013. Embajador de México ante la República del Ecuador de 2013 a 2017 y ante la Santa Sede de 2017 a 2018. Actualmente, como ya lo mencionaba Javier, dirige el Centro de Estudios Interdisciplinares y se ha reintegrado a la vida académica. Sus líneas de investigación son Historia del Derecho, Historia Constitucional, Independencia de México, Pensamiento Conservador e Historia de la Iglesia. Esta conferencia se está transmitiendo por nuestras redes sociales. Al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas, comentarios que le podamos hacer al doctor Jaime del Arenal. Hay que aprovechar su visita. Y pues, muchísimas gracias y bienvenido, doctor. Pues gracias. Gracias a usted, doctor. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Para mí es un verdadero honor regresar al Colegio Mexiquense. Gracias a usted, doctor. Fui investigador o profesor invitado del Colegio de México y para mí es un orgullo también incluir entre esas instituciones afines, cercanas, por su solidez y por su seriedad académica, al Colegio Mexiquense. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Yo estaba tentado, todavía no decido, nunca decido qué voy a hacer, si voy a leer o voy a platicar. Y siempre lo dejo un poco al tipo de público que voy a ver, al número de público, la solemnidad del evento, etc. Traigo aquí la conferencia para leerla, pero dura menos de 45 minutos, o sea, que pudiera yo hacerlo sin tener que cansarlos con una lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que 45 minutos se pueden tolerar perfectamente, pero creo que el evento de hoy que nos convoca es la inauguración de una Feria del Libro, pero sobre todo alrededor de un nuevo año de fundación del Colegio Mexiquense y sobre todo en vísperas ya, inmediatas, de celebrar el disenterario nacimiento del Estado de México, sería mejor a platicar, a dar esta charla, esta conferencia magistral, ¿no? En términos de charla magistral, ¿verdad? Y un poquito también enriquecerla con un poco de cuestión gráfica, ¿no? Yo no soy muy dado a la cuestión gráfica, yo siempre he sido un profesor que acudo a mi voz y acudo también a mis gestos y me apoyo poco en las imágenes, pero creo que ahora sí vale la pena apoyarse un poco en las imágenes por lo que les voy a decir. ¿De qué parto, qué parto, no? La conformación territorial de la República Federal Mexicana hacia 1800, obviamente, 1824. Primer mito que tengo yo que destruir en su cabeza. El mito es, México se independiza de la nueva España. Mentira, mentira total. Porque para ello requeríase, para que fuese verdad eso, requeríase dos cosas. Primero, una nueva España, ¿no? Y luego, un México. México se independiza de España y ese México que nace, nace a partir de una independencia que realmente es de la nueva España. México no existe todavía, como lo vamos a entender, a partir de 1821. Toda la charla va a girar en torno precisamente a esta idea central. El México que nace en 1821 es resultado de, es resultado de, de algo que vamos a explicar. Estoy hablando territorialmente, obviamente. La mentira dónde está en que se quiere pensar que México, el México que nace en 1821, es la calca de la nueva España. O sea, lo que ocurrió es que la nueva España se independizó de España y dio paso a México. Pero realmente ya la nueva España preludia, anticipa y después México calca a esa nueva España. Lo cual ha permitido, pues sí, construir una especie de historia patriótica, muy sólida, muy pétrea, de una especie de, de historia nacional que es parte desde, en tiempo inmemorial. Y se hace olvidar lo que ya Dundo Gorman advertía, que no podemos hablar de esencialismos en la historia, sino lo que tenemos que hacer es ver que la historia es el resultado de procesos. Y en ese sentido hay que explicar los procesos que llevan a ciertos hechos. Aquí el hecho determinante que nos interesa es cómo se conforma territorialmente México en 1821 y más particularmente para efectos de la conferencia, cómo se configura el territorio de la República Federal Mexicana en 1824. Esos son dos hechos. Uno, el nacimiento de México en 1821, en forma de monarquía constitucional imperial. Otro hecho es el nacimiento de la República Federal en 1824. Pero ambos suponen el nacimiento de un Estado, suponen la existencia de un Estado. Y ese Estado supone, obviamente, la existencia de un territorio soberano perfectamente delimitado, con sus límites precisos, políticos, porque esos límites son los límites del ejercicio del poder. Es decir, del ejercicio de la soberanía del nuevo Estado sobre un territorio y una población que habita ese territorio. Así de elemental, pero así en ocasiones de difícil de comprender. En ese sentido, no podemos aceptar que en 1820 y antes de la consumación de la independencia, eso que era la Nueva España ya era México. Eso era la Nueva España. Y ahí es donde empieza el gran problema. ¿Y qué es la Nueva España? Porque en esta historia plana, pétrea, sólida, facilitona o cómoda, pues la Nueva España es lo que ahora es México, pero sin lo que nos quitaban los gringos y Centroamérica, que se fue en 1824-25. Pues no, no es así. En 1821, cuando se consuma la independencia y se proclama la independencia el 28 de septiembre para firmarse el acta de esa proclamación entre el 2 y el 5 de octubre de 1821, el acta no se firma el 28, sino que lo que se proclama la independencia es el 28. Y esa proclamación consta en un acta que se firma entre el 2 y el 5 de octubre. Pero es otro boleto. Cuando ocurre eso, lo que está ocurriendo es efectivamente el nacimiento de un nuevo Estado, una nueva soberanía política sobre un nuevo territorio. Ese territorio, ¿qué lo conforma? ¿Qué conforma ese territorio de ese México originario? Es un poquito el objeto de esta charla. Que ustedes lo comprendan y lo entiendan para que vean cómo el resultado de este proceso es un resultado feliz. No solamente feliz, sino esperanzador, no solamente esperanzador, sino grandioso. ¿Por qué? Porque este proceso que les voy a platicar difiere total y radicalmente de todo el proceso que siguieron todos y cada uno de los países iberoamericanos que se forman alrededor de esa época. Dijo iberoamericanos, pero excluyó Brasil, que Brasil va a tener otra historia. Pero todos los países iberoamericanos tienen una historia territorial, político-territorial, completamente distinta. Y yo diría contraria, ajena a lo que hizo México, a lo que pasó en México. ¿Qué fue lo que pasó en México? Empecemos, ahora sí que desde el principio, para no confundirnos. En la parte de la América septentrional, en el siglo XVI, y no solamente en esa América septentrional, sino incluyendo también las Islas Filipinas, se crea un virreinato. Un virreinato que es la foto que están viendo ustedes ahí arriba. Es el virreinato de México o de la Nueva España. El virreinato de la Nueva España. Ahí no aparecen las Filipinas, porque el mapa ya no me dio la foto. Pero sí, el mapa, la imagen es muy clara. Todo lo que abarca es, me interesa abarcarlo. El actual México, Centroamérica, el norte de Venezuela y todo el Caribe. Todo el Centroamérica, todo el norte del Caribe, las Floridas, el actual México y las Filipinas. Eso es el virreinato de México. Nadie podría decir hoy, ningún historiador podría sostener, que México nació entonces del virreinato de México, de Nueva España. No somos la copia del virreinato de la Nueva España. Aún cuando aceptáramos, como hay que aceptar, que en el siglo XVIII la parte norte de Venezuela se le quita al virreinato de la Nueva España para dárselo al virreinato de la Nueva Granada y crear la Capitanía General de Venezuela. Hacia 1810, la época de Hidalgo, el virreinato de la Nueva España sigue siendo eso. Excepto, repito, la parte norte de Venezuela. Sigue siendo el Caribe, sigue siendo Centroamérica, sigue siendo el México que actualmente conocemos, sigue siendo el México del norte que perdimos ante los gringos y sigue siendo Filipinas. De ahí, no nació México. Eso no es la calca de México. Por lo tanto, el concepto Nueva España en términos del virreinato no me sirve. Pero hay dos conceptos más de Nueva España, y aquí empiezan los problemas. Capitanía General de Nueva España. No, no, es que no es el virreinato, es la Capitanía General lo que importa. ¿Mérico nace de la Capitanía General de Nueva España? No, tampoco. Porque si fuera así, tendríamos que excluir la Capitanía General de Yucatán y tendríamos que excluir la Capitanía General de Guatemala. Que eran Capitanías Generales idénticas o iguales que la Capitanía General de México. Con lo cual, el concepto militar de Capitanía General, tampoco, de ahí tampoco nace México. A menos que sumemos una Capitanía más otra Capitanía y restemos una. Sumamos la de Yucatán y restamos lo de Guatemala. Entonces, ya empezamos a tener dificultades. Pero hay otro concepto aún más complicado, que es el concepto de Nueva España como reino. Ya no como virreinato, sino como reino. Reino entendido como gobernación. Reino entendido como provincia. Y en ese sentido, pasamos al otro mapa. Ahí tenemos, no sé si se aprecia muy bien, pero... No hay, no tenemos uno de estos, este... Para señalar, pero si no, ahí lo vemos. En el siglo XVI-XVII, en la época de los Austrias, no de los Borbones, la dinastía austriaca dividió los territorios americanos en reinos o provincias. A veces las provincias se llaman reinos, ¿no? A veces provincias o a veces se llaman colonias. En fin, no les importa cómo se llaman. El hecho es que tengan en su cabeza que es la idea de provincias. A una de las provincias de ese virreinato, de ese inmenso virreinato que ya vimos, a una de esas provincias, la central, la más importante, la que conquistó Cortés y donde Cortés hizo sentir su gobierno personal, se le llamó también provincia o reino de la Nueva España. Ya tenemos virreinato Nueva España y reino de Nueva España. Y ya se complican las cosas. Y tampoco este tercer concepto de Nueva España no sirve para entender la formación del Vico Actual. ¿Por qué? Porque este reino de la Nueva España se limita a esa parte central que conquistó Cortés que abarcaría efectivamente a las provincias de Michoacán, la provincia de México, la provincia de Puebla y la provincia de Oaxaca. Cuatro grandes provincias. Excluyendo la Capitana General de Yucatán, excluyendo la Nueva Galicia, excluyendo la Nueva Vizcaya, excluyendo el Nuevo Reino de León, etcétera, etcétera. Que no sería eso Nueva España. Eso es Nueva Vizcaya, Nueva Galicia, Yucatán, Guatemala y Nueva España como reino sería la parte central. Aunque todo eso fórmela el virreinato de la Nueva España. Entonces, aquí estamos viendo cómo están imperando distintos criterios. Y aquí lo que sí les pido es que hagan un esfuerzo para recordar aquellas aquellas enciclopedias infantiles que hoy por desgracia ya no ya no se venden o se regalan prácticamente en las librerías de viejo. Donde para explicar el cuerpo humano se ponía el perfil del hombre o de la mujer y se le iba añadiendo a través de acetatos, ¿no? Se iba poniendo el aparato muscular. Y otro, y el aparato óseo. Y el aparato endocrinólogo, ¿no? Y el aparato respiratorio. Pero cada filmina es diferente. Es el mismo perfil, pero distinto criterio. Es un poco lo que les quiero decir. En la Nueva España, en ese virreinato de la Nueva España, enorme, ¿verdad? Transamericano, porque llega hasta Filipinas, hay distintos criterios. Y esos criterios o acetatos, uno es la Capitinidad General, y expliqué. Otro es las diócesis eclesiásticas, que no nos vamos a meter. Otros son los criterios judiciales, que los voy a ver ahorita. Y otros son los gubernativos o provinciales. Por lo tanto, estoy advirtiendo que el que me interesa ahorita es el provincial o gubernativo o administrativo, que es este. Es este. Un ejemplo de el acetato judicial, digamos, sobre el territorio de la Nueva España. Ahí tenemos la Audiencia Nueva Galicia, o de Guadalajara, la Audiencia de México, la Audiencia Guatemala, casi, casi aparece por ahí la Audiencia de los Confines, que giró entre Santo Domingo y Santo América, y obviamente no aparece tampoco la Audiencia de Filipinas. Pero hay cinco audiencias. Y en el territorio actual de México había tres audiencias. Tampoco el criterio judicial me sirve. A menos que aceptemos que el territorio mexicano se formó, probablemente, ¿no?, de la conjunción o ayuntamiento de tres audiencias. La Audiencia de Guadalajara, la Audiencia de México, y la Audiencia de Guatemala. Y eso es una hipótesis bastante razonable y sostenible. Pero es, fíjense bien, aquí lo que imperaría sería el criterio judicial o jurisdiccional, no el gubernativo, no el administrativo. Esto, me olvido un poco de esta para regresar a la anterior. Ahí tenemos lo que Bruno Gorman llama, otra vez, la administración antigua o división antigua, que es la administración de los Austrias. Y esa imperó hasta mediados, bastante mediados, del siglo XVIII. Cuando llegan los Borbones, los Borbones implementan una transformación o reforma de la administración regional de todo su territorio imperial. Modifican, quieren modificar todo el mapa americano y lo consiguen. Crean dos nuevos virreinatos, Vío de la Plata y Nueva Granada. Crean una cosa rarísima que va a afectar al virreinato de la Nueva España. En la parte más septentrional de ese virreinato, ahí donde están viendo que está la gobernación de las Nuevas Californias, y está Nuevo México, y Texas, y Coahuila, y todo ese inmenso, ese inmenso territorio que casi, casi son dos millones de kilómetros cuadrados, muy deshabitados. Son los que finalmente, prácticamente, los perdieron, los quitaron los gringos en el 47, ahí los españoles crean un concepto militar, no el de capitán en general, sino el de comandantes, comandantes de provincias internas. Y ahí, el norte, nada más el norte, lo van a dividir en tres comandantes, luego en una, luego en dos, luego en tres, o sea, durante 50 años, los peruanos supieron qué hacer con ese norte. Y cambia, hasta que finalmente, hacia 1820, para no hacerlo muy largo, había dos comandantes, la comandante de provincias internas de oriente, y la comandante de provincias internas de occidente. Con sus dos comandantes, dos comandantes, que en las intenciones de los borbones, estaban darles todo el poder militar, gubernativo, jurisdiccional, en esos territorios, para excluir de él, de ese poder, al virrey de México. O sea, lo que queda muy claro en el siglo XVIII, y aquí voy a ser muy rápido, lo que queda muy claro es que los borbones quieren, desean fraccionar el territorio imperial americano, y por lo mismo, tenían que fraccionar también el territorio virreinal nuevo hispano. Tenían que acomodarlo de una manera distinta. Y las comandantes de provincias internas hicieron un intento, fallido finalmente, pero un intento, de quitarle y mermarle el poder al virrey en esas zonas. Al mismo tiempo, esto de manera oficial, desde un punto de vista particular, los políticos, los militares de la época, los economistas de la época, están presentando distintos proyectos para crear dos o tres virreinatos más en la América septentrional. Hay el deseo, hay la intención, las propuestas, oye, si dividimos, es un virreinato muy grande, como el de Perú. Al de Perú lo dividen en tres. El virreinato de Perú da paso al virreinato de Perú, virreinato de Río de la Plata y virreinato de Nueva Granada. Bueno, si el inmenso virreinato de la Nueva España, pues también vamos a dividirlo. No llegaron a hacerlo, pero lo que quiero subrayar es que lo intentaron, que la idea es fragmentar, dividir, seccionar, esto, quédense con esto en la cabeza. Hacia 1750 y tanto, 58, crean las comandadas de progresas internas, que es un golpe duro al virrey. Pero esas comandadas de progresas internas dejan fuera, por una cosa rarísima, las Californias, la alta y la baja California. En 1786, los Borbones españoles, siguiendo el modelo francés y habiendo implementado ya esta reforma en el virrenato del Río de la Plata, establecen lo que se llamaron las provincias intendenciales o intendencias. Una reforma al territorio que va a ser capital. Esta reforma que se va a dar en 1786, genera o gesta lo que se llama en la ordenanza de intendentes doce intendencias provinciales. No se olviden, les llamamos intendencias, pero son provincias intendenciales o intendencias provinciales, como quieran, son provincias doce. Y la ordenanza dice que establezcanse doce intendencias provinciales en el reino de la nueva España. Escúchale. ¿En cuál reino de la nueva España? Y ahí es donde los historiadores nos hemos perdido. ¿En el reino de la nueva España? Pues la nueva España, ¿cuál? ¿Virreinato o no? Porque no están las intendencias ni en Filipinas, ni en Centroamérica en ese momento, ni en el norte del territorio. ¿Entonces en el reino como que a partir de general? Pues tampoco. O en el reino, o la nueva España entendida como ese pequeño territorio central conquistado por Cortés, tampoco, es mucho más. Lo que está ocurriendo en 1886 en la ordenanza de intendentes es que están haciendo un nuevo concepto de nueva España. Un nuevo concepto de nueva España. Y ese nuevo concepto de nueva España, ese nuevo reino de nueva España, hace que desaparezca la división antigua. Y se cree efectivamente un nuevo reino, un reino con ese territorio intendencial, que si lo vemos en ese mapa, prácticamente, prácticamente es el actual México. Sin embargo, no considera esa división en intendencias, no consideró ni las Californias inmensas, como lo pueden ver ahí, ni tampoco el gobierno de Nuevo México, que es inmenso. Y yo sostengo que también las provincias de Texas y de Coahuila estuvieron exentas del poder intendencial del de San Luis Potosí, porque ahí aparece que la intendencia de San Luis Potosí se extendió hasta Coahuila, Texas, Nuevo León y hasta Tamaulipas. Y hoy yo tengo mis asegúnes, como decimos en México. En todo caso, queda muy claro que el vasto territorio del norte de la Nueva España, ese norte de la Nueva España, no está sujeto a la división de intendencias, es decir, formalmente no forma el reino de la Nueva España, porque la ordenanza dice dos intendencias para el reino de la Nueva España y dice cuáles son, y ahí están las doce. En ese sentido, pues ese nuevo reino de España parecería que se asimila a México, pues sí, pero no es México, es menos que México, en todo caso se asimila. Y ahí está una cosa muy interesante que tiene que ver con el origen del Estado de México, ahí ya aparece la intendencia de México, una de las principales de las doce intendencias está la intendencia de México. Consecuencia tremenda para los neogallegos, desaparece la Nueva Galicia, se acabó la Nueva Galicia, se acabó la Nueva Vizcaya, se acabaron, ahora se llama la intendencia de Guadalajara y se habla de la intendencia de Durango, punto. Se acabaron esos viejos reinos, se acabaron, ¿no? En ese sentido, si aceptamos esta idea de las dos acetatos, hacia la época de la independencia tenemos dos acetatos jugando, jugando juntos. El acetato gubernativo, administrativo, que es el de las intendencias, que no deroga ni sustituye, sino que se empalma con el acetato de las comandancias de provincias internas de Oriente y Occidente. Entonces, ese es el mapa de 1810 de eso que ya no sé lo que es. Ya no me queda claro qué es eso. ¿Sigue siendo el virreinato de la Nueva España? Pues sí, pero sigue estando Filipinas, Cuba y Centroamérica, ¿estamos de acuerdo? ¿Eso qué es? Y ahí lo que yo he rastreado en los últimos años es la irrupción de un concepto que va a estar políticamente aceptado en todos los documentos de la época, sean españoles, sean insurgentes, sean trigarantes. Un nuevo concepto que proviene de la cartografía o de la mapoteca, de los mapas, pero que ahora va a tener unas dimensiones políticas y a la larga jurídicas. El nuevo concepto que se acuña, que se acuña primero en los mapas y después en los documentos es el concepto de América septentrional. La América, bueno, lo va a usar Morelos, lo va a usar Apatzingán, lo va a usar Iturbide, lo van a usar todos en España, la América septentrional. ¿Qué chihuahua es la América septentrional? Pues literalmente la América del Norte, ¿no? ¿Pero qué papel juega este concepto? Pues yo creo, y así lo trató de demostrar, que este concepto precisamente es el concepto clave, el concepto eje para entender el nacimiento de México y que México realmente va a nacer de ese concepto, no tanto del concepto de la Nueva España y menos del Virreino de la Nueva España y menos del Reino de la Nueva España que crearon las intendencias, sino realmente México va a ser el resultado de una conformación política realizada sobre el concepto de la América septentrional. Una América septentrional que no se sabe exactamente cuáles son sus límites, pero sí se sabe cuáles van a ser prácticamente sus partes y esas partes están en el imaginario o en el ideario de los hombres de 1810 a 1821. Por eso el plan de Iguala habla de la América septentrional, por eso la acta de la América mexicana, a veces le va poniendo América mexicana un poquito con el deseo de identificarla con algo, pero nadie sabe exactamente qué es y cuáles son las partes que componen la América septentrional, sino simplemente la América del Norte. Y entonces van a entender ustedes perfectamente cómo regional, territorialmente, cuando se convoca a una independencia, es una independencia de una América septentrional que tiene que ser formada, establecida políticamente, definida políticamente y desde luego territorialmente. ¿Y quién nos va a decir cuáles son los territorios? ¿Quién nos va a decir qué territorios vienen? Por eso el plan Iguala de Agustín Turbide fue un plan convocatorio, un plan que convoca, más que un plan que sanciona algo, es un plan que se lanza para convocar a los distintos poderes de la América septentrional a formar un nuevo Estado independiente. Él llamó el Imperio Mexicano. Pero fíjense cómo nace el Imperio Mexicano, como resultado de una convocatoria. ¿A quién nos convocó Turbide? Para formar ese nuevo Estado que se iba a formar con la América septentrional a los poderes de la época. ¿Y cuáles son los poderes de la época? Primero, evidentemente, el Virrey de la Nueva España. El Virrey que tiene el dominio prácticamente sobre el Reino de la Nueva España, ese reino que crearon la Ordenanza Intendentes. ¿A quién más convoca? Al Comandante de Progresas Internas de Oriente. ¿A quién más? Al Comandante de Progresas Internas de Occidente. ¿A quién más? Pues, aunque ya desapareció la Nueva Galicia, tiene un comandante y un comandante muy importante, muy autónomo desde 1810, que es José de la Cruz, que se sigue comportando como una autoridad de una Nueva Galicia que ya desapareció, pero que en el poder fáctico no ha desaparecido, convoca a José de la Cruz, convoca al Capitán General de Yucatán y convoca al Capitán General de Guatemala. Y para sorpresa de Iturbide y para sorpresa de todos, salvo, salvo el Virrey de México, Apodaca, y salvo el Comandante de la Cruz, el de Nueva Galicia, todos le dicen que sí, y cuando Apodaca es sustituido por Odo Nojú, el último Virrey, entre comillas, porque también ya para entonces, hay que decirlo, en la Acción de Cádiz desaparecen los Virreinatos y lo único que queda es la América Septentrional, en el artículo específico de la Acción de Cádiz se habla de la América Septentrional, ya no del Virreinato de México. Ahí, cuando es sustituido Apodaca por Odo Nojú, Odo Nojú también le dice que sí, y José de la Cruz al primero como que estitubea, y dice, bueno, quién sabe, quién sabe, se va a huir a Durango y le deja en su lugar a Pedro Celestino Negrete y Pedro Celestino le dice que sí por parte de la Nueva Galicia, es decir, todos le dijeron que sí. ¿A qué? A un proyecto de crear un imperio mexicano ¿desde dónde? Desde afuera, no desde dentro, desde fuera. Y entonces, ahora sí es posible percibir, es posible percibir la creación de unas fronteras y esas fronteras son las que dan paso al primer Estado mexicano independiente, el imperio mexicano. ¿Por qué? Porque hasta el de Guatemala, repito, le dijo que sí. Ahí lo único que falta, ese mapa está bien, lo tomé de Wikipedia, no sé, lo único que, hay un error ahí, porque le falta la provincia de Chiapas. Hay que poner, no, no, alguien, no lo hicieron, está bien, está correcto, ya lo constaté con los documentos de la época, es correcto. Son las provincias del primer imperio. provincias que no conocíamos hasta que ahora que encontré el texto de la construcción del imperio de 1823, texto que no se promulgó obviamente, pero que sí se firmó, ahí se señalan las provincias del imperio y lo que en Ogorman había quedado indefinido porque Ogorman había escrito hace muchos años, en los años 30, en el siglo pasado, una breve historia de las divisiones territoriales de México, había quedado un poco ambiguo, ahora queda perfectamente claro. Ahí están las provincias que forman el Estado mexicano independiente. Ya no se habla de comandancia y provincias internas, ya no se habla de intendencias, se habla de provincias, ahí están las provincias. ¿De dónde surgieron las provincias? Pues efectivamente, de las adhesiones al plan de Iguala, de las distintas autoridades políticas que estaban en plano de separación, de fragmentación, que ahora somos convocados por un proyecto político que les dice separémonos del centro político de Madrid para crear un nuevo centro político independiente y soberano en la Ciudad de México. Es decir, y ahora sí, llamémosle a ese Estado, ya no la América septentrional, sino que de esa América septentrional creamos el Imperio Mexicano. Y ese es, esa es, pues, el nacimiento territorial, porque entonces sí, cada provincia va a tener a su jefe político superior. Cuando uno estudia esto y ve que dos años después, en 24, cuando acá hay el Imperio, viene un siguiente mapa, se da uno cuenta que cuándo, nació el mapa político de México, sino en el primer Imperio. Nada más que en este mapa, que es el mapa de la Concepción Federal de 24, ya no están quienes los centroamericanos. Ya se fueron dejándonos Chiapas. Es el mismo mapa que el anterior, el mismo. excepto por Centroamérica. Es decir, fíjense cómo los movimientos secesionistas siguieron. Y efectivamente a la caída del Imperio hubo un gran riesgo, a la caída del Imperio de Iturbide hubo un gran riesgo, el riesgo que la histografía ha destacado y con veracidad, es que hubo un proceso inminente de secesión. A la caída del Imperio, ese territorio inmenso de la América Septentrional, que no abarca el Caribe, que no abarca las Floridas, porque ya las habían vendido los españoles a los gringos en 1819, y obviamente no abarca las Filipinas, esa América Septentrional que está a punto, que estuvo a punto de fragmentarse y que estuvo realmente fragmentada en la intención por la mente de los Reyes Borbones. Ahora, ante la caída del Imperio, pues, ¿cuál es la tentación, señoras y señores? Pues, fragmentarse. Fragmentarse como se fragmentó a la larga o a la corte, o a la corta, Centroamérica. Fragmentarse como se fragmentó la Nueva Granada. Fragmentarse como se fragmentó el Virreinato del Perú. Fragmentarse como se fragmentó el Virreinato del Río de la Plata. Todos se fragmentaron. Todo la geografía hispanoamericana es resultado de fraccionamientos. Excepto, excepto México. México nace exactamente al revés. No con un proceso de fragmentación, sino que se contiene el proceso de fragmentación por el Imperio. de Iturbide, que es el papel que juega la geopolítica de la época, contiene el proceso de dispersión y por fortuna triunfó el modelo de Ramos Arispe y no el de Fray Cervano en el Congreso Constituyente de 24. Porque si se establece la República Central en ese momento no dura ni tres ni cuatro años la unión. La única clave que tuvimos los mexicanos para impedir la secesión del territorio a la caída del Imperio ya cuando éramos un país libre e independiente y nos llevábamos México era la adopción de la República Federal. Todos los estados de la República efectivamente nacen en el Acta Constitutiva de 1824 el 31 de enero lo sabemos. Nacen formalmente como dice Tena Ramírez pero no se les olvide colegas que antes de nacer ya están las provincias prácticamente delimitadas. Ya está Querétaro ya está Tlaxcala ya está California. La República Federal lo único que va a hacer es que no a todas esas provincias imperiales les va a dar la categoría de Estado sino a alguna les va a llamar territorios y algunos va a decir bueno después ya veré qué hago con ellos como Tlaxcala y alguno que ni siquiera estaba en las provincias lo crea como Colima. O sea sí los republicanos de federales de 1824 modifican pero modifican muy poco esto y la modificación más grave para el Estado de México es la creación del Distrito Federal en 1825 evidentemente pero ya están las provincias anticipando a los Estados ahora bien esto quiero también ahora ya para terminar no sé cuánto lleve doctor ¿vamos a tiempo? ahora hacemos las preguntas pues es que es el nacimiento de México nada más y nada menos ¿no? ¿de dónde nace México? ¿de dónde nace España? ¿qué quiere decir con dónde nace España? no es cierto no es vamos ahora ya que vimos las imágenes ahora vamos a ver los documentos para que vean la Constitución Española de 1812 todos los tres los tres excepto la República todavía la República Mexicana los tres la Constitución de 12 el Imperio Mexicano y la República Federal siguieron aceptando el uso de la palabra América Septentrional fíjense lo voy a probar la Constitución de 12 ¿qué es la América Septentrional para la Constitución de 12? la Nueva España con Nueva Galicia y Península de Yucatán fíjense la Nueva España con Nueva Galicia ya no la Nueva Galicia no se va se queda y la Península de Yucatán concepto geográfico no político geográfico Guatemala Guatemala primero Guatemala después provincias internas de Oriente provincias internas de Occidente Cuba con las dos Floridas porque estamos en 1812 no 1819 todavía Florida es parte de España el Santo Domingo español porque hay que diferenciarlo del Santo Domingo francés que es Haití y Puerto Rico es la América Septentrional la que está aceptada en la Constitución de 12 no habla de otra Nueva España más que la Nueva España con la Nueva Galicia pero esa Nueva España hay que distinguirla de las comandancias de provincias internas de Oriente y Occidente y de Guatemala si bien le añade la Península de Yucatán gracias en el Imperio Mexicano en el proyecto de la Constitución del Imperio que se dice de esa América Septentrional el Reino de Nueva España incluso las provincias de Yucatán y Tabasco el Reino de Nueva España incluso las provincias de Yucatán y Tabasco segundo Reino de la Nueva Galicia o sea el Imperio reconoce cierta autonomía de la Nueva Galicia luego el Reino de Guatemala Provincia Internas de Oriente Provincia Internas de Occidente Nuevo México Las Californias Alta y Baja California el Imperio dice esto y por eso se llama Imperio por Copa de Napoleón por lo que ustedes quieran sí pero también por eso se entiende como un gran territorio resultado de suma de territorios ahí está la suma de territorios esa división aparece en las instrucciones que le da Iturbide a sus embajadores ahí están esta es la América setentrional ¿qué pasa en la Constitución de 24? ¿no? todavía en la Constitución de 24 y en la República Federal cuando México es reconocido en su independencia por España en el Tratado de Paz entre España y México el que nos reconoce en la independencia se dice se reconoce la independencia de los territorios virreinato llamado antes Nueva España y ahí ya hay una delimitación Capitanía General de Yucatán todavía la sigue hablando comandancia de Procesas Internas de Oriente y Occidente la Baja y la Alta California bueno más claro ni el agua es decir todavía en 1836 cuando se firma ese Tratado de Reconocimiento España reconoce la independencia de eso que es resultado de de eso que se llama ya República Federal Mexicana pero que es el resultado de la suma de virreinato en España Capitanía de Yucatán comandancia de Oriente comandancia de Oriente Baja y Alta California ya olvídense de Centroamérica también en 22 no se habían olvidado de Guatemala ni tampoco en la de 12 pero en 36 ya se olvidan de Guatemala eso es la América septentrional que sirvió para forjar un nuevo estado una nueva geografía una nueva soberanía unos nuevos límites unas nuevas fronteras que son las del Estado mexicano que nace nace no de la nada pero nada de copia respecto de no copia nada se nace como algo nuevo nuevo y distinto y para ir terminando ya veamos como esa división al interior ya no veamos el exterior veamos como todo esto ratifica con la división provincial al interior de ese nuevo estado la ordenanza intendente de 1786 independientemente de las provincias internas de Oriente y Occidente esas quedan por allá me quedo con las intendencias 12 intendencias ahorita le voy a seguir al no se preocupen hay 12 nada más están aquí ahí están las ordenanzas las 12 intendencias en el proyecto constitución del imperio de 1823 ahí están tal cual se copian las intendencias las intendencias a los estados a las a las a las provincias imperiales y en 24 también ahí hay una congruencia nítida así o no clarísimo de las intendencias las provincias de las provincias a los estados pero eso nada más habla de las intendencias vayamos a la otra danla bien ya la vieron ¿verdad? sigamos se acabaron las intendencias con Durango y Arispe lo demás ya no es intendencia y sin embargo fíjense la cantidad de provincias que contempla el imperio de Turbide ¿de dónde salen las otras provincias del imperio de Turbide? porque Durango y San Miguel de Orcasitas o Sonora y Sinaloa que forman una unidad empatan con la intendencia de Arispe pero a todas las demás ¿de dónde salió la provincia del nuevo reino de León? de una provincia de la Comandante de Provincias y Internas de Oriente igual Santander ¿y dónde salgan las Californias? la provincia de las Californias pues de unas Californias que simplemente la Ortaña de Intendentes ni menciona ni se le ocurre mencionar y luego de no nace la provincia de Coahuila de Texas pues de la provincia de Coahuila de las Provincias Internas de Oriente y la provincia de Texas de la Comandante de Provincias Internas de Oriente también y Nuevo México pues de la una de las provincias de la Comandante de las Provincias Internas de Occidente y la provincia de Tlaxcala ¡ah! y la de Querétaro ¡ah! esos son dos casos muy interesantes porque la Ordenanza de Intendentes no contempló las Intendencias de Querétaro y de Tlaxcala no no las contempló pero sí advierte que tanto Tlaxcala como Querétaro una especie de excepcionalismo van a gozar de una gran autonomía respecto del Virrey y van a tener casi casi un autogobierno quizás exagero pero no mucho con lo cual ya en la propia Ordenanza de Intendentes se prefigura la autonomía de Tlaxcala y de Querétaro por eso cuando Iturbide se diseña en las provincias del Imperio ya aparecen Tlaxcala y Querétaro y por otro lado al margen de las Ordenanzas de Intendentes de las Comandantes de Proyectas Internas acuérdense que existe Guatemala como Capitlín General o como Reino bueno que ocurre que en 1886 ¿no? el Reino de Guatemala poco más tarde va a adoptar también el régimen de Intendencias y va a crear cuatro Intendencias cuatro o cinco Intendencias Guatemala ¿qué hace el Imperio con las Intendencias que se habían establecido recientemente en Guatemala? las incorpora como provincias provincias de Chiapas provincia de Guatemala provincias de Honduras provincia de Costa Rica y provincia de Nicaragua El Salvador no bueno si ustedes comparan la columna de en medio con la columna de la derecha y me regreso vamos a ver que ahí no hay ningún problema los estados pues estados y territorios en cuanto a la Intendencia no hay problema después se crea el estado de Sonora y Sinaloa después va a separar Sonora y Sinaloa Yucatán y Tabasco ya en la ocasión de 24 aparece Tabasco separando de Yucatán Nuevo León Tamaulipas ya no es Nueva Santander es Tamaulipas las Californias quedan como territorios ya no como provincia ya no es la provincia de las Californias son los territorios de la Alta California y el territorio federal de la Baja California Coahuila se convierte en un solo estado de 24 con Texas Coahuila y Texas es un solo estado Coahuila y Texas igual que Sonora y Sinaloa Nuevo México se convierte en territorio ya no es provincia territorio de Nuevo México Tlaxcala territorio dice la conición va a ser territorio Tlaxcala no sabemos muy bien que va a ser pero en todo caso será territorio Querétaro ya está perfectamente aceptado se crea Chihuahua se inventa se crea Chihuahua se inventa el territorio de Colima y durante la vigencia de la que son de 24 se va a crear el territorio de Aguascalientes eso es durante la vigencia y también durante la vigencia de los 24 se va a crear como ya lo dije el distrito federal y que quedó de Guatemala de la vieja unión de Guatemala que quedó de aquellas provincias guatemaltecas se fueron todas excepto Chiapas y ahí está el mapa geográfico de la república federal mexicana un mapa que no se explica ya con este termino sin el precedente inmediato de la conformación política provincial del primer imperio que a su vez es el resultado de un sí al llamamiento que hizo el plan de Iguala a conformar un nuevo imperio un nuevo estado independiente y soberano con las distintas partes que conformaban un concepto muy etéreo pero que llegó a ser aceptado por los textos constitucionales de la época como fue el de la América septentrional una América septentrional que sirvió para aglutinar aquel desorden territorial a que dieron paso los deseos secesionistas divisionistas fragmentadores de la política de los borbones y así nació México díganme si la el proceso el procedimiento el camino no es loable y no es digno de aplauso lejos de dividirse se crea un estado de más de cuatro millones de kilómetros cuadrados ni más ni menos mientras que el resto de la América española se dividía a un grado tal como fue en el exceso la República Centroamericana Pues muchas gracias Muchas gracias doctor muy interesante tenemos unos minutos para preguntas y respuestas agradezco la presencia de nuestro presidente fundador don Omar Martínez Leborreta de nuestro expresidente doctor doctor de la hernández y nuestro expresidente doctor César Camacho gracias por acompañarnos esta conferencia inaugural de esta feria no sé si tengan ahí algunas preguntas yo aquí por redes me llegaron dos abro con esas mientras se animan aquí en la sala preguntan si se hicieron deslindes físicos de esos territorios o si había algún protocolo para ello tanto de los límites aquí dice interiores como exteriores si es así donde se pueden consultar los más extremos si desde luego muchos están fijados por el tratado Adam-Lonís con la parte digamos oriental del norte de la república mexicana efectivamente ya estaban deslindados los territorios del reino de Guatemala respecto del reino de México y en términos de cada acetato efectivamente había limitaciones muy ya muy delimitadas la capital general se sabía de Yucatán se sabía perfectamente hasta donde llegaba respecto a la capital general de Guatemala y de la de México los territorios distritales de las audiencias también es decir como son viejas divisiones de alguna manera se encuentran ya delimitadas en la cartografía de la época y lo tienen muy claro lo difícil va a ser hasta la fecha delimitar las provincias al interior del nuevo espacio es decir un ejemplo ¿de dónde surge Chihuahua? desde luego la descomposición de la nueva Vizcaya entre Durango y Chihuahua pero ¿cuál es el límite? ahí es donde efectivamente todo el siglo XIX y todavía en algunos casos hasta el siglo XX vimos algunos diferendos entre las entidades federativas por delimitar exactamente sus territorios ¿no? pero la base fundamental de estas limitaciones al interior digamos provinciales estaban determinadas desde la antigua división por el por el espacio que ocupaban en su momento que después desaparecieron los corregimientos las alcaldías mayores ¿verdad? que dan paso a lo que en el siglo XVIII con las con las intendencias van a ser las subdelegaciones entonces se va mencionando la intendencia de Oaxaca con tales subdelegaciones la intendencia de Puebla con tales subdelegaciones entonces si hay cuando menos nominalmente si hay un conocimiento que son las partes que integran esa provincia lo difícil va a ser precisar con todo detalle los límites geográficos y para eso pues va a recurrirse a los métodos de medición del territorio etcétera y van a dar paso a muchas pleitos digamos entre algo de entidades federativas y otras y algunas todavía siguen según entiendo hay algunos estados que no acaban de aclarar cuáles son sus límites pero si es un proceso de definición que requiere la previa aceptación y la previa sanción de qué entidades al interior de la provincia forman parte de esa provincia y el criterio aquí es el subdelegacional muchas gracias ¿alguna otra pregunta? Milada primero y luego Edgar adelante Milada bueno muchas felicidades me gustó mucho tu ponencia porque me percato una vez más que la geografía es la mancuerna de la historia que van unidas que no podemos entender una sin la otra y viendo así lo que se me hizo muy interesante los acetatos por una parte y por la otra la visión esta grandiosa diría yo de Iturbide de esta idea de primero formar el imperio bueno has utilizado cantidad de cantidad y salió yo yo considero que viendo este ejercicio que viendo este ejercicio que he hecho y otras y otras fuentes lo que yo veo es que cuando Inturbide de la Soltana Iguala que habla de la América Central pues nadie sabe realmente qué es la América Central está claro decir no se sabe hasta dónde quiénes van o sea sí es muy fácil decir voy a crear el imperio mexicano pero pero cómo lo creo de dónde lo creo de qué lo creo por eso le manda todas estas cartas al virrey a todo mundo convocándolos y en ese sentido es un plan muy exitoso tan exitoso que realmente se formó el imperio mexicano que es el primer estado mexicano independiente y en ese sentido yo miladas pues de muchos años de darle vuelta al asunto y al personaje y sin que esto sea una especie de toma personal de afinidad con el personaje porque a mí el personaje no me ha interesado tanto como lo que el personaje hizo como lo que el personaje propuso sobre todo lo que me ha interesado es el desarrollo constitucional de México y sobrepasar esta historia absurda de un constitucionalismo que ha pensado que veníamos o derivábamos de un estado previamente hecho pues no ¿verdad? sino cómo se construye el estado mexicano y en ese sentido yo no tengo ningún reparo en decirlo pública y privadamente que Iturbide yo no sé quién haya sido pero sí fue el creador del estado mexicano punto es el creador del estado mexicano y en ese sentido a diferencia de muchos presidentes republicanos después del siglo XIX se puede considerar sin ninguna duda un estadista porque es un estadista ¿un estadista quién es? el que ve el que prevé el que anticipa al estado en ese sentido el plan de Iguala ratificado en Córdoba y ratificado por la Junta Suprema Gubernativa lo que están echando a andar es nada más y nada menos que un nuevo estado independiente y soberano gracias doctor gracias doctor gracias doctor como siempre muy grato y muy aleccionado de escucharle lo que creo haber entendido doctor es que las incidencias de la división político-administrativa del territorio finalmente fueron las incidencias del mismo proceso de colonización usted señalaba quién sabe por qué las Californias no formaban parte del esquema de las intendencias quizá la explicación y en ese sentido su comentario ilustrativo quizá la explicación sea la más sencilla la más plausible sea la más sencilla es un vasto territorio que nunca fue realmente ni colonizado ni pacificado las reformas borbónicas con aranda la cabeza finalmente tenían un objetivo muy práctico recaudar impuestos dentro del esquema que introdujo la reforma borbónica y darle derechos de ciudadanía en los reinos de las ambas españas las españas atlánticas fue un tema también de modernidad como también en la península ya se estaba haciendo con los reinos de Vizcarra y Cataluña etcétera entonces probablemente la explicación es que el país ya no se fragmentó porque era un territorio tan inmenso de Zacatecas hacia arriba que eso era imposible insisto no solamente no estaba ni colonizado ni siquiera se habían pacificado las naciones indias del norte entonces quizá fue simplemente como bien lo dice la doctora Milada bueno fue que la geografía terminó imponiéndose y México como unidad política y como unidad cultural no podía ir más allá y esto también explica porque finalmente esos territorios fatalmente tuvieron que caer bajo la ejida del nuevo imperio de la República Norteamericana si totalmente coincido con su comentario con una salvedad efectivamente ya no ya a mi lo que interesa es la intención del gobierno español el gobierno español ya no le está preocupando mantener una unidad formal en América septentrinal lo que le interesa es consolidar el gobierno desde Madrid y la mejor manera de consolidar el gobierno desde Madrid es ya no darle un poder tan grande al virrey de México sino dividir el poder de esa América septentrinal en distintos poderes controlar el Yucatán controlar la Centroamérica controlar el centro de México a través de ese nuevo reino de las intendencias y controlar ese inmenso norte con otro esquema comandancias de provincias internas orientales norte occidente eso es lo que le interesa es decir no me importa que se fraccione en América septentrinal siempre y cuando mantenga el control desde Madrid si hubieras si no nos hubiéramos independizado por decir algo no me gusta esta historia pero si no nos hubiéramos independizado que hubiera ocurrido llevando la lógica española efectivamente en 30 años se hubiese fragmentado el virrey nato y se hubieran dado pasos a otras conformaciones políticas eso estaba en el aire está latente el programa Iturbide el proyecto Iturbide es precisamente entender que efectivamente eso que está latente de dividirse latente de fraccionarse porque aquellos quieren que se fraccione simplemente ya no hacerlo depender de Madrid sino de México y evitar la secesión creando un nuevo centro de poder mucho más cercano y que obedezca los intereses de los americanos aquí y efectivamente desde el carácter de provincias igualitarias en ese sentido la República Federal va a ser mucho más inteligente porque ¿cómo voy a crear la estatalidad de las Californias? si no hay nadie ahí o de Nuevo México pues territorios federales lo ve con mayor claridad la República que el Imperio pero lo que sí no hay duda es que algo se logró y que se logró conformar un Estado no se ve la base de un fraccionamiento sino de una convocatoria a la unidad ¿verdad? algún otro comentario pregunta yo me quedo con una última que nos llevó por redes ¿cuál era el criterio doctor preguntan de asumir una capitanía o un reino como un estatus inferior de capitanía ¿cuál era el criterio para formar llamar primero algo un capitanía o llamarlo reino? son dos acetatos ¿y por qué a un acetato le llaman capitanía y no reino? por una razón porque son zonas fundamentalmente que costó mucho trabajo dominar que tenían que tener una presencia militar fundamentalmente si Yucatán y Guatemala son capitanías generales y Guatemala también era audiencia y también era provincia o sea son tres son tres acetatos en Guatemala audiencia capitanía y provincia o reino Yucatán nada más es capitanía general anexada a la audiencia de México y la capitanía impera ¿por qué razones? porque ahí no conviene que sea un gobernador un gobernador un simple gobernador como puede ser la nueva Vizcaya o puede ser nueva Extremadura o puede ser el nuevo Reino de León sino lo que importa es subrayar el carácter délico militar de control militar sobre esa zona siempre amenazada acuérdense que la amenaza de los mayas hasta el siglo XX ¿no? principios del siglo XX ¿no? entonces ¿qué ocurre? que ahí el término de capitanía es por la por la presencia militar lo mismo va a ocurrir en Venezuela y en Chile Chile y Venezuela no fueron reinos también se habla del Reino de Chile pero fundamentalmente se habla de la general de Chile y fue la que se independiza por O'Higgins y Venezuela la Venezuela de Bolívar y de Sucre pues que era que es el primer país que realmente lucha por la independencia de todo el continente americano es una capitanía general ¿por qué no Reino? bueno porque efectivamente se quiere enfatizar el carácter militar dado la cercanía del control de Venezuela sobre todo el Caribe ¿no? entonces fíjense el Caribe también una capitanía en Yucatán una en Venezuela una en central en Guatemala ¿qué está ocurriendo? que efectivamente el criterio militar es el que se está imponiendo sobre el control del Caribe del Caribe ¿no? efectivamente hay una pero aquí hay otra cosa muy interesante que bueno que me hizo esa pregunta de compañero o compañera porque tiene que ver con lo que decía O'Gorman O'Gorman cuando cuando escribe su libro en el 36 dice no se puede hablar de divisiones territoriales en la época no hispana como se habla en el vehículo independiente y tiene toda la razón porque dice porque en la época de la colonia ¿no? en la época de la colonia las divisiones son políticas sí pero no son como las vemos nosotros son políticas pero sobre todo son administrativas jurisdiccionales ¿por qué? porque todas están vinculadas a la corona de España la corona de Madrid en cambio en el México independiente las divisiones en los estados ¿a qué obedecen? a criterios políticos estatales hay el estado en la colonia no hay el estado no se habla del estado no hispano en cambio en el México independiente se habla del estado mexicano y esto mexicano determinado por sus distintas provincias o estados que efectivamente implican un criterio jurídico político mientras que en la vieja colonia en el virreinato pues esto no era no era lo importante no era lo importante por eso jugaban con mucho con los criterios y por eso la idea de la analogía con los acetatos de las enciclopedias que ayuda muchísimo a aclarar lo que estoy diciendo muchas gracias doctor una última más bien pregunta además de felicitarlo nos preguntan ¿y esto dónde está escrito? ¿en qué publicación? que está muy interesante y lo quieren ver este mismo discurso pero no publico sí porque esto aquí no bueno esto está basado en una investigación que hice que ahora se va a publicar ya yo creo que el próximo mes o el último año por la Academia Mexicana de la Historia en un pequeño librito que se llama de la América Sertentrional América Independiente algo así ya no me acuerdo el título que le puse pero es un pequeño librito un pequeño folletito un pequeño manualito donde explico con todo detalle y con los mapas porque ahí le pongo mapas ¿no? un pequeño libro que va a salir próximamente la Academia Mexicana de la Historia pues hay que estar pendiente de esa publicación pues hemos llegado al tiempo muchísimas gracias por acompañarnos a esta conferencia inaugural de esta nuestra feria de libro y no me queda más que a nombre del Colegio Mexiquense extenderle un reconocimiento al doctor Jaime Delano Muchísimas gracias y les hacemos una cordial invitación a todos los presentes a que nos acompañen al brindis inaugural de la feria del libro en la parte exterior de esta aula sí sí que nos acompañe